Trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, a todos ustedes quienes construyen Chile. Los países del mundo tienen diferentes riquezas. Algunos se destacan por sus recursos naturales, otros por su turismo, otros por el conocimiento que generan. Y en Chile tenemos un poquito de todo eso. Pero nuestra verdadera riqueza no está ahí. La riqueza de Chile se levanta temprano por la mañana y recorre la ciudad para llegar a donde lo esperan. Nuestra riqueza entiende que con su esfuerzo podrá ayudar a quienes la acompañan, a quienes hacen sus días más felices. Nuestra riqueza muchas veces ha tenido que estar ahí incluso cuando no tenía fuerza. Pero ahí es tú y siguió. Nuestra riqueza está conectada con el mundo, con todo el mundo. Y aspira a construir en Chile un país desarrollado para su vida. Nuestra riqueza hay veces que ha pasado frío, pero sabe que gracias a su esfuerzo, los frutos de su cosecha llegarán. Nuestra riqueza sabe que su verdadera riqueza es lo que nadie más entiende. Lo que lo motiva, lo que ama, es justamente lo que hace al día siguiente ir a él. Nuestra riqueza no es un número ni un valor transado. La riqueza de Chile son sus trabajadores. Felicidades a quienes hacen Chile. Somos patria. Gracias a ustedes.